Bienvenidos amigos de Estadística Política y usuarios de YouTube. En esta ocasión les quiero pasar un corto video. ¿Cuál? ¿De qué trata? El mensaje que envía Obrador a los gobernadores, diputados, senadores, servidores públicos de Morena que van a estar a nuestro servicio. Este es el mensaje que les dirige con mucho cariño a ellos. Vamos a ver. Tomen muy en cuenta que tenemos una gran responsabilidad. No olviden que el poder es humildad. Y que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Todos los días, levántense pensando en eso. En la gente, en las convicciones, en los principios. ¿Qué es lo que importa más? Y no se dejen rodear por lambiscones. Esa es otra caterva, pues, de malianzas que se reproducen como hongos después de la lluvia. Por todos lados, salameros que, este, rodean y empiezan a lavar. Estar, este, afamando. ¿Qué horas son? Las que usted quiera que sean, señor. Ahí van y le llevan el portafolio y le abren la puerta del carro. Hacen cualquier cosa. Las chichingles, lambiscones, gente salamera. Cuidado con eso. No pierdan la comunicación con la gente. No se dejen rodear. Y tengan siempre los pies sobre la tierra. Porque el poder es una tentación. Pues, ahí está, señores. Les exhorta y exige a sus funcionarios de Morena que nosotros, la gran mayoría, el pueblo de México, puso ahí. No se dejen llevar. Tener el poder es muy fácil. Bueno, no es fácil tenerlo, tenerlo. Pero, como dice una vez en una caricatura, de hecho, en Spider-Man, yo les voy a hablar de lo que yo sé. Pero, recuerdo que el tío Ben le decía a Peter Parker, le decía, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así que, señores, ese poder utilícenlo con responsabilidad. Para el pueblo, no para ustedes. El poder que nosotros les otorgamos. Esto fue Estadística Política. Mi nombre es Jesús Domínguez. Arriba mis redes sociales. De aquí te dejo un botón para que te suscribas al canal. Aquí un botón para que te suscribas a mi canal alterno. De igual manera, por aquí hay una marca de agua que te puede suscribir al canal. Es un rectángulo que aparece el ícono de mi perfil de usuario de Estadística Política. Y de igual manera, aquí al lado, te dejo mis dos últimos videos que he subido con anterioridad. Nos estaremos viendo en un próximo video. Y recuerda que los números siempre serán exactos. Y si no, es un fraude. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!